El INDT trae un minuto cargado de información en materia de transporte terrestre. Trabajadores realizan donativos para afectados del deslave de las tejerías. La clase trabajadora realizó un donativo para las familias afectadas por el deslave ocurrido en la población de las tejerías, a fin de aportar una ayuda humanitaria apoyando al pueblo. Población de Esteros de Camagüán fue beneficiada con operativo especial de trámites. Los servicios ofrecidos a la comunidad huariqueña fueron la herradura completa del operativo Ponte al Día con tu Vehículo y trámites de licencia para conducir de segundo y tercer grado. Transporte de carga pesada estará restringido por la Troncal 9. La Gran Misión Transporte Venezuela y la Gobernación de Anzuategui realizarán trabajos de reparación en la vialidad en Boca de Uchire, por lo que el tránsito de carga pesada queda restringido en la Troncal 9. INDT, trabajamos para ti. INDT